¡Hola a todos! Aquí estoy, soy Blaggy y vamos a hacer una nueva reacción. Bueno, y es que ayer sacaron SB19 un nuevo vídeo musical, no sé, creo que es solo un vídeo de letras, y me han dicho que la canción es flipante, así que he dicho, voy a reaccionar, o sea, es que es SB19 y aunque tenga que hacerlo durante el trabajo, lo hago. Así que espero que os guste esta vídeo reacción, que va a ser seguro flipante. O sea, el vídeo es que parece un videojuego y me encanta, ¿eh? ¡Dios, me vale un montón! ¡Me encanta! ¡Es genial! ¡Por Dios! ¡Es que la canción es flipante! ¡Te dan ganas de salir a bailar! Yo creo que esta canción tiene que tener un baile flipante y estoy deseando verlo, o sea, pero deseando verlo. Últimamente hay muchas canciones que utilizan lo de Bibidi-Babidi-Boo, porque no es el primer grupo que lo utiliza en una canción. Sobre todo este año, ¿sabes? ¿Con don? ¿Con don? ¿Acaba de decir con don así con la cara? ¡Bazinga! ¡Bazinga! ¡Me encanta! La canción, o sea, Bazinga, mola un montón. O sea, además cada vez que pega a una cosita de estas sale la palabra Bazinga. Quiero saber qué significaba Bazinga. Por favor, si alguien me puede decir lo que significaba Bazinga. Me encanta la canción. Es genial. Me estoy quedando embobado, perdona. Es que es genial. Bazinga. Sé que no hay Bazinga, pero yo lo meto. Es que me pasa que entera la canción diciendo Bazinga. Me encanta la canción. Bazinga. Lina. Nalinga. Me encanta, es genial. Puñetera obra de arte, me encanta la canción. Bazinga. S-B-19 versus el clon. El Hame Hame Ha. Buah, la canción ha sido flipante. En serio, ha sido lo más flipante del mundo. Me puñetero encanta. Es genial. Lo más genial del mundo. Por favor, más como esto. Quiero más. Pero mucho, mucho más. Buah. En serio, flipante. Oh, Dios mío. Me encanta actuar el H-Bazinga. Ah, 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 gasolina. My gosh. Bueno, espero que os guste mi vídeo reacción. Espero que os suscribáis. Dejéis comentarios y vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! ¡Gracias!